Bueno, para este tutorial voy a mostrarles cómo añadir archivos de audio a su portfolio in the education. Bueno, es más o menos fácil, entonces vamos a empezar a seleccionar nuestro portfolio. Entonces, yo voy a seleccionar donde vamos a poner el audio. Entonces, aquí yo tengo el módulo de Rich Text. Voy a añadir este módulo porque hay imágenes, videos, text, etc. Bueno, desde aquí, bueno, desde aquí, la segunda caja, yo tengo imágenes, video, audio de mi computadora, es lo que quiero añadir. Entonces, en cuanto al audio, tenemos apoyo de mp3 y WAV files. Entonces, yo voy a seleccionar, hay un drag and drop feature aquí. Yo voy a seleccionar un archivo de mp3. Entonces, yo tengo aquí esta imagen y hay opciones de dimensiones y donde si queremos ponerlo a la izquierda, a la derecha o en el medio, entonces voy a insertarla. Bueno, entonces voy a ahorrar y publicar y publicar. Puedo ver la vista publicada. Entonces, yo tengo mi audio en el portfolio. Gracias. Gracias. Gracias.